¿Ok? Listo. Entonces, escenario post-pandemia, o sea, después de que pase todo esto, reconstruir mejor. Debido a la pandemia de la COVID-19, el mundo enfrenta una recesión global de dimensiones récord. Las Naciones Unidas y su red global de oficinas en todos los países están listas para apoyar a todos los gobiernos y sociedades para que salgan fortalecidos de esta crisis. El secretario general de las Naciones Unidas ha llamado a recuperarnos mejor luego de la crisis de la COVID. Es decir, a trabajar en la construcción de una nueva economía más inclusiva, justa y sostenible, bajo el marco de la acción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. A través de acciones individuales de consumo sostenible, todas las personas podemos apoyar este desafío y transitar hacia una economía circular que haga un uso sostenible de los recursos. Entonces, chicos, estábamos viendo varias cosas que realmente son ya conocidas por nosotros. Estamos viendo cómo es el manejo de los residuos, qué tipos de alimentos podemos tener para tener una nutrición adecuada, las formas de comprar, eso lo hemos venido manejando en biología también, ¿cierto? Cómo se debe hacer el manejo también de los alimentos, del agua, de algunos productos eléctricos, ¿cierto? Eso ya lo hemos venido manejando. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Lo que está pasando es que nosotros estamos pasando por un momento económico, político, social y, por supuesto, biológico, que nos ha transformado la vida totalmente, ¿sí? Desde la forma en la cual nos relacionábamos con nuestros papás, con nuestros profesores, con la persona que estaba en la tienda. Todo nos ha cambiado porque ya ni siquiera podemos tener condiciones similares de contacto a las que teníamos antes. Ya no nos podemos acercar tanto a las personas, ¿cierto? Y eso ha llevado a que nosotros pensemos este problema que tenemos actualmente como una posibilidad también, ¿no? O sea, como algo bueno que puede darse y es pensar cómo nosotros podríamos generar unas mejores condiciones para los demás también, ¿sí? Y para los demás no me refiero solo a los humanos, sino para los otros seres vivos en el ecosistema que nosotros estamos. Recuerden que nosotros también estamos en un ecosistema con unas condiciones específicas, específicas, pero nuestras prácticas pueden llevar, o sea, lo que nosotros hacemos diariamente, pueden llevar a cambiar muchas condiciones de vida, ¿sí? De muchos seres vivos, no solo los humanos. Entonces es importante, con todo esto que hemos venido trabajando, es que apliquemos de una forma responsable todos los consejos que nos dan, ¿sí? De vez en cuando, digamos, va a ser muy importante esta cuestión de los ejercicios, ¿cierto? De el tiempo libre, llamémoslo así, cómo aprovecharlo para poder generar nuevas posibilidades y evitar enfermarnos, porque es que esto de estar todo el tiempo en una silla, teniendo clases de cierta forma, va a ser también, o va a poder más bien afectar nuestra salud, ¿listo? Ahora, el tercer punto, amigos míos, de lo que vamos a trabajar, se llama construyamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? La idea es que entre nosotros construyamos una historia o una reflexión, ¿cierto? Vamos a hacer un cuento o un relato o una historia, ¿cierto? A partir de lo que hemos visto hoy. Entonces, para darle ya el espacio a la profe Angélica, que ya le tomé mucho tiempo, se los voy a dejar para que lo piensen hoy y mañana me tomo unos 15 minutos de clase y lo construimos entre todos. Entonces, quien vaya adelantando, nos puede servir, dime. ¿Es una historia entre todos? O sea, vamos a aportar un pedacito. Sí, exactamente, esa es la idea, esa es la idea, ¿sí? Obviamente, yo participaré y nos vamos a ir complementando, ¿listo? La idea es que lo grabemos. Después de que hagamos la grabación, le pasamos esa grabación a alguien que no nos pase a texto y listo. Pero, una pregunta. Ah. Pues, ¿historia a qué se refiere? ¿Historia puede ser cualquiera? ¿Miedo, comedia, algo así? Sí, claro. Claro, papá. Lo que nos imagina. Imagínese una historia de terror en la pandemia, pero con lo que hemos visto. Manejo de residuos, de alimento, compra, reducir el desperdicio de comida. Imagínese el fantasma de... El fantasma de los celulares que usted ha desperdiciado. El fantasma de los celulares que usted ha dañado y que no ha podido reparar y se compró otro. Ah, imagínese una historia de terror en la pandemia. Uy, Dios mío. Entonces, la idea es pensarnos una historia, un relato, un cuento, lo que quieran, y lo pasamos a texto, ¿listo? Esa sería como la tarea para mañana. Entonces, piénsenlo, me tomo mañana 15 minuticos de la clase y lo terminamos, ¿listo? Bueno, mis amores, los amo mucho, los dejo con la profe Angélica. Profe Angélica, qué pena quitarte tanto tiempo, porque en serio sé que lo necesitas. Te dejo ya con ellos, ¿listo? Vale, hola, chicos. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás?